Y te lo dice Junsu y Orqueza Aura Records Vengo a decirte No puedo con esta duda Perdona, soy sincera No quiero jugar contigo Es cuestión de tus palabras Si me quieres o no Es cuestión de ser sinceros Si me amas o no Solo pido tu franqueza Que respondas con firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras Si o no Solo pido tu franqueza Que respondas con firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras Si o no Te canta Junsu y Orqueza Aura Records Vengo a decirte No puedo con esta duda Perdona, soy sincera No quiero jugar contigo Es cuestión de tus palabras Si me quieres o no Es cuestión de ser sinceros Si me amas o no Solo pido tu franqueza Que respondas con firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras Si o no Solo pido tu franqueza Que respondas con firmeza Si me amas o no Si me amas o no me amas Dos palabras Si o no Solo pido tu franqueza Que respondas con firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras Si o no Solo pido tu franqueza Que respondas con firmeza Que respondas con firmeza Si me amas o no me amas Dos palabras Si o no Y te lo dice Junsu Y orquesta Ahora récords Que respondas con firmeza Gracias.